Advertencia, este vídeo es una parodia que contiene lenguaje austeno y ofensivo y no es recomendado para niños. ¡Mamá cerda está viciada jugando al Minecraft! Acaba de asesinar a una ovejita. Mientras papá Pig sigue tan esclavo como siempre. ¡Papá! ¡Mamá lleva todo el puto día viciada en el ordenador! ¡Ya lo sé, hija! ¿Y yo qué quieres que haga? ¡La que manda en esta casa es ella! ¡Joder, papá! ¡Pero es que ya estamos en verano y no paran de sudarme las pechugas! ¡Podríamos ir a la piscina! ¡Si podéis convencer a vuestra madre, iremos! ¡Vale, de puta madre! ¡Bien! ¡Piscina, piscina! ¡Mamá! ¿Por qué no dejas ya el puto ordenador de una vez y nos vamos a la piscina? ¡Joder, Pepa! ¡Pero es que acabo de craftearme una cama! ¡Cago en la puta! ¡Si lo sé, no te enseño a jugar al Minecraft en tu puta vida! ¡Pepa! ¡Cuántas veces te he dicho que no hay que decir puta! ¡Hay que decir joder! ¡Mamá! Recuerda que soy la más chunga de mi puto barrio y digo la palabra puta todas las veces que yo quiera. ¿Sabes, Pepa? A veces pienso que eres tan cabrona por aquel ritual satánico que hicimos tu padre y yo mientras te concebíamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pepa y su gorda familia acaban de llegar a la piscina. Papá cerdo se ha puesto su bañador de gordo. Mamá cerda se ha puesto su bikini de gorda. Y Pepa su bañadorcito de gordita. ¡Joder, George, date prisa que me muero de calor! ¡Ahora, niños, papá os pondrá los manguitos! ¡Será guarro el puto crío! ¡Se me acaba de peder en toda la cara! ¡Sopla, puto gordo! ¡Puteándome! Acaban de llegar a la piscina mamá coneja y sus putos conejitos. ¡Puta coneja, vamos a echar una carrera! ¡Venga, date prisa! ¡Que no me coges! ¡Venga! ¡Hostia, me acaba de dar un tirón! ¡Mierda! ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no! ¡Sí que llego! ¡Sí que llego! ¡Tómate, he ganado! ¡Ahora mismo me tiro! Ten cuidado, puto gordo. No nos vayas a inundar a todos. ¡Qué exagerada eres, Pepa! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que destruya el mundo más toca pelotas? ¡Cariño, no! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Ahora mismo te vas a hacer daño! ¡Y no, tengo! ¡Tranquil 10? ¡I has tocito! ¡Ahora mí pasa queاس, COMELE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.